¿Qué ande bros? ¿Cómo están? Yo soy Aaron y bienvenidos a Teamfight Tactics. El nuevo juego de estrategia de League of Legends ya está disponible para Android y iOS. Y claro, también se puede jugar en PC. Vamos a ver qué tal está. Bueno, acá tenemos varios modos. Nosotros vamos a ir ahora al tutorial. Ahí aparecemos, son nuestras mini leyendas. Y bueno, todo empieza aquí en esta isla. Hola, soy Pengu. En Teamfight Tactics tienes que armar un equipo de campeones que lucharán por ti. Conviértete en el último y en quedar en pie para ganar. Ahora, justamente eso. Acá va a estar como un carrusel en donde vamos a poder tomar al primer campeón. Cada uno de estos tiene un objeto también, bros. Ahora vamos a ir al tablero. Tenemos a nuestra mini leyenda que puede estar caminando por acá. Para jugar con un campeón, arrastralo desde la banca y suéltalo en el tablero. Nuestra banca, el tablero. Lo podemos poner acá. Ya está. Cuando acabe el tiempo, ellos empiezan a pelear automáticamente. Pero las cosas se pueden poner muy, muy complicadas. Debemos de planear muy bien nuestra estrategia, bros. Ahí está. Perfecto. En cada turno vamos a tener la posibilidad de comprar a campeones, bros. Y cada uno tiene diferentes rasgos. Como acá nos dicen, crono y francotirador. Armemos un equipo de campeones crono. Ya que si juntamos a varios de los mismos rasgos, nos van a dar bonificaciones. Obtener tres copias de un campeón te dará un poderoso campeón de dos estrellas. Y después, si juntamos otras tres copias, vamos a tener a ese mismo campeón en tres estrellas, que es el tope. Arrastra a este al tablero. Va que va. Yo ya pasé por el tutorial, bros. Así que trato de explicarles lo que he entendido hasta ahora. Mis primeras impresiones, literal. Como es francotirador, esta la pongo al final. Queremos poner a nuestros tanques en las líneas de enfrente. A, no sé, a los espadachines y eso. En las de en medio. Y a los francos atrás. Aquí se muestran... Ah, ya no vi. Este mundo será mi primer paso hacia la conquista. Está genial el audio. La calidad de este juego, en serio. Esto es grande, bros. Es grande. Este campeón tiene el rasgo de crono. Vamos a comprarlos. Estaremos ganando cada ronda oro. Juega Twisted Fate para tener dos cronos diferentes. Veamos qué tipo es Twisted Fate. Es hechicero. Supongo que podría ir bien en medio. Los monstruos generarán orbes de botín. Vamos a mover a nuestra mini leyenda para juntar esas cosas. Ya que los monstruos van a tener una probabilidad de tirar objetos, bros. Así que debemos de estarlos agarrando. Acá ya podemos crear un campeón de dos estrellas. ¡Chan, chan! Ahí nos aparece en la parte de arriba. Katelyn. Y también acá podemos ver sus ataques. Katelyn apunta al enemigo más lejano y dispara una bola letal que inflige mil de daño mágico al primer enemigo que impacte. Ok. Daño, 700, 1000, 1800. Muy bien. Sí. Y juntando unidades crono. Acá hay otro. También podemos estar quitando y colocando a los campeones como queramos. Por ejemplo, acá. Ahí está. Crono, peleador. Ya se acabó el tiempo. Van a pelear automáticamente. Ahora que tienes un campeón de dos estrellas, es hora de que te enfrentes. Ok, a los jugadores. Todos los jugadores tienen una mini leyenda. Cuando ganas una ronda, le infliges daño a la mini leyenda del otro jugador. Ahí aparece. En nuestras mini leyendas, arribita nuestra vida. Y acá nos dice, necesitarás a Malphite para obtener el efecto de rasgo de peleador junto a Blitzcrank. Vale. Necesitamos más unidades en el equipo. Compra puntos de experiencia para subir de nivel. Vamos a poder estar poniendo campeones conforme vayamos subiendo de nivel. El nivel y el tamaño de tu equipo ahora es de 4. Agreguemos a Malphite al equipo. Y así. Si somos nivel 4, podemos poner 4 campeones. Nivel 5, 5 campeones. Tope 9. Ahora activaste el efecto de rasgo de peleador. Aquí están los efectos, bros. Bonificaciones. Si juntamos a varios. Ahí tenemos dos cronos, dos peleadores. Perfecto. Los campeones que nos aparecen en la tienda son aleatorios. Si no queremos alguno de estos, podemos actualizarlo. Necesitamos crono, ¿no? Acá podemos. ¡Boom! Ya tenemos a Katelyn de dos estrellas. Casi tres, creo. Perfecto. Ya no podrás agregar o quitar campeones del campo de batalla cuando inicie el combate. Claro. ¡Wiii! El orden en el que vamos es el que tiene menos vida va primero. El que tiene más vida va al último. Por ejemplo, yo tengo más vida, entonces voy al último. Vean, no me dejan pasar. Por mi campeón al azar. Vamos. Perfecto, ya nos falta una sola Katelyn para tenerla en tres estrellas. ¡Listo! Super, super pro. Tenemos doce de oro. Y para subir de nivel nos cuesta cuatro cada uno. Si no necesitas a un campeón o quieres más espacio en tu banca, puedes arrastrarlo a una de las esquinas inferiores para venderlo. Por ejemplo, a ella, que no forma parte de los cronos, ¿no? Y ya nos dan oro. Si vendes a un campeón que tiene un objeto equipado, acá nos van a aparecer. Les podemos equipar objetos a nuestros campeones para más bonificaciones. 20% de poder de hechizos. Ahí está. Los tres primeros rounds son como neutrales. En el cuarto ya es donde empieza todo lo interesante porque ya vamos a estar jugando contra los otros jugadores. Son partidas de ocho. Nosotros contra siete más. Los campeones raros son más poderosos. Es real, también tiene dos rasgos. Incluyendo Crono, cómpralo. Va, que va. Es Crono y Pistolero. Muy bien. El nivel y el tamaño de tu equipo ahora es de cuatro. Si compras experiencia de nuevo podrás jugar a Es Real. Acá ya nos vamos a gastar casi todo el oro. No sé si nos convenga. Pero ahora sí ya podemos agregar a otro. Listo. Ah, ok. Sí nos quedamos. No los estoy acomodando tan bien, pero... Pues apenas estoy aprendiendo, bros. Literal, es mi segunda partida. Mira el siguiente nivel del rasgo. El equipo atacará mucho más rápido si tiene cuatro campeones Crono. Acá están los niveles. Con cuatro campeones, 35% de velocidad de ataque. En los peleadores, los peleadores obtienen vida máxima adicional. Si tenemos dos, 300 de vida adicional. Si tenemos cuatro, 750 de vida. Esas son las bonificaciones. En la parte derecha, como membros, son los nombres de los jugadores contra los que estamos peleando. Sigue juntando unidades Crono. Vamos a juntar. Aquí hay un Crono, aquí hay un Crono. Y podemos estar actualizando. Por ejemplo. No salió. Ahí está. Acá estamos jugando con monstruos nada más. Son las neutrales, por así decirlo. Monstruos de la jungla de League of Legends. ¡Uh! Un espadón. Vean. 15% de daño al ataque. Igual podemos ver cuánto daño están haciendo nuestros personajes. Esta Katelyn, como es tres estrellas, está haciendo muchísimo daño. 1.361. Bueno, algunos orbes de botín obtienen objetos. Debemos de ir pasando por esto. Es verdad, a mí se me olvida ahorita. Combinemos objetos. Primero arrastra y suelta el espadón para equiparlo en el campeón marcado. Ahí está. Si lo damos. Ahora suelta la cota de Maya aquí, en el mismo campeón, para hacerlo un Ángel Guardián. ¿What? Ok, esto no me lo sé. Ángel Guardián es genial porque te permite revivir a un campeón cuando muere. Toca al campeón para más información. ¡Uh! ¡Wow! Ok. Aquí está. Evita la primer muerte del portador y lo coloca en éstasis. ¿Qué estás entendiendo esto? Los temporizadores están activos desde ahora. Compra y coloca a tus campeones antes de que se acabe el tiempo. ¡Oh, demonios! Ok. Ah, no me deja ver acá. Ah, perfecto. Vamos a ver. Se me acabó el tiempo. Ya se va a poner intenso este asunto. Acá está, Pengu. Tómenla. Llevamos la superventaja. Tenemos bastante oro como para poder subir tal vez a... No, no, no. Ya me lo gasté. Rayos, gasté muchísimo oro, bros. Pero miren. Nos salió uno super cool. Wukka. No podemos ponerlo. Lo que nos falta ahora, pero... En el siguiente tal vez ya. Perfecto, vamos. Claro, conforme vamos perdiendo las rondas va bajando nuestra vida. Tómenla. Debemos esperar a que se acabe el tiempo. Podemos vagar con nuestra mini leyenda. La verdad no sé qué estoy haciendo. Los estoy tratando de acomodar. Como pienso que sería buena idea. Acá está. Oh, rayos. Ya podíamos comprar para colocar a otro. Rayos, no nos dio tiempo. Se nos acabó. Estamos bastante fuertes ya. Tómenla. Vean el francotirador. Se queda por acá. Hasta aquí tu línea es por un pago. De nuevo en la isla. Nos toca lo último escoger. Vamos por... Ahí está. Nos lo llevamos. Perfecto. Ya podemos agregar... Ahí está. Tenemos seis cronos, bros. 65% de velocidad de ataque. Ya tenemos esa bonificación. Súper, súper cool. Acá tenemos... Ok, la verdad no sé a quién le vendría bien. 20% de poder de hechizos. Supongo que alguien que tenga hechizos, pero ya no vi. Hechicero, era este. Ufa. Una vez que equipamos los objetos, ya no podemos quitárselos. Ese fue mi error. Acá. Nos venía bien en Twisted Fate, ese. Pero bueno. Ya sabemos, vamos aprendiendo. Todavía soy un noob, pero... Iré mejorando. Puede parecer muy confuso al principio, o si estás viendo nada más el video en vez de jugar. Pero créanme que está súper pro el juego. Y free to play completamente. Solo vamos a poder estar comprando escenarios, mini leyendas, como acá tenemos a Pengu. ¿Sí es Pengu? Sí. Y ganamos. El tutorial, pero ganamos. ¡Woo! Ok, en el audio tenemos un control maestro, el de música. Efectos de sonido. Lo podemos quitar. Pero me gusta mucho la música, así que sí la dejaré. Acá si le damos en medio, vamos a poder estar cambiando. O nuestras mini leyendas, por todas estas. ¡Qué cool! Colínube. Acualita. Tango. Emplumadín. Escaralado. Fantasmín tóxico. ¡Wow! Abby. Espíritu del espacio. Está increíble. Los aspectos de la arena. Hay muchos muy pros. Vean eso. ¡Wow! Gestos ahorita supongo que no hay. Y kabooms, que son los daños. Y bueno, bros. Sé que hay muchísimas cosas por ver de este juego. ¿Cuáles personajes son mejores? ¿Qué equipos funcionarían mejor? Y todas esas preguntas que seguro tienen. Pero en estas primeras impresiones, pues... Mi opinión es que es un juego muy completo. Claro, es Riot Games. Ellos saben lo que hacen. Me encanta la idea de que sea free to play. Suelo comprar cosas así estéticas. Y pues ahora vimos más o menos cómo funciona. Claro, vamos a ir aprendiendo más. Díganlo en los comentarios si quieren que traiga más videos de este juego. Y pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, queridos Eibros. Si fue así, no olviden suscribirse y darle me gusta para más videos geniales. Y entonces cuídense y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.